Hasta ahora. Vamos a estar con nosotros, Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, bienvenido. Gracias por esta entrevista. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Se habla, incluso un comunicado hoy del Colegio de Periodistas de Lima, señala que hay intentos de silenciar los actos de gobierno. Y claro, nosotros decíamos hoy que no se permitió el ingreso a la prensa a un acto que tradicionalmente se cubría sin ningún problema, que era el reconocimiento del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Se le pregunta al ministro del Interior, dice que desconoce mayormente, pero es una suma de gestos pequeños que si uno los coloca en un contexto puede resultar preocupante, ¿o no? Sin duda. Yo diría que son más que gestos pequeños, Jaime. Yo diría que en realidad son muestras muy alarmantes de una situación en la cual el gobierno no está respetando las libertades de expresión y de prensa como debiera ser una democracia. No estamos hablando solamente del acto de hoy día, el reconocimiento del presidente Pedro Castillo, el legítimo presidente Pedro Castillo, debo decir, para el reconocimiento del presidente como jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Ni tampoco solamente el hecho de la presentación de los ministros la semana pasada. Están cerradas las salas de prensa de instrucciones públicas. Recordemos que cuando fue la campaña presidencial hubo un acusamiento contra los periodistas que estaban en el lugar reporteando la situación. Entonces, es una serie de distintas amedrentamientos contra los medios de comunicación de los periodistas que ya no es solamente una tendencia, es una realidad y es el estatus quo mediático en el Perú hoy en día. Ahora, eso a tu criterio o al criterio del Consejo de la Prensa, ¿qué acciones concretas se deben tomar? Y yo sumo un hecho más, que lo decíamos hace un momento. Hoy, en esta marcha de simpatizantes, o mejor dicho, haters, odiadores del presidente Castillo, pidiendo su vacancia, un tanto prematura a mi juicio, pero ellos tienen el derecho de manifestarse, se encuentran con simpatizantes de Perú Libre. Está el congresista oficialista Bermejo. Al costado del congresista Bermejo, empiezan a insultar a los periodistas que lo que hacen es simplemente reportar, cubrir un acto de partidos políticos. Algo tan sencillo como eso, o tan simple que debiese ser, gritaban prensa basura, gritaban prensa basura, y a Bermejo no se le movía un pelo. ¿Hay un espíritu en ciertos personajes de este gobierno, no quiero decir todo este gobierno, contra la prensa independiente? Sí, por supuesto. Lo ha habido siempre. Lo ha habido en el Congreso pasado. Lo tenemos hoy en día desde ya una semana, el nuevo gobierno. Sin ir muy lejos, el mismo Premier ha dicho que la prensa es obstruccionista, que la prensa peruana se autoliquida. Yo no sé si autoliquidarse es una suerte de preocupación que debemos tener hoy en día por lo que puede pasar más adelante, ¿verdad? Entonces, hay elementos muy preocupantes para un asunto de libertad de expresión y de prensa. Yo quisiera recordar que la libertad de expresión es un derecho universal, no es una prerrogativa de los periodistas, de algunas personas. Es un derecho universal. Entonces, el Perú como un país democrático y el gobierno como un gobierno democráticamente elegido debería respetarlo, por supuesto. La situación que estamos viendo hoy en día, estas alertas que estamos viendo ahora, nos preocupa que puedan ser el camino que se emprende hacia una opocracia. Eso es muy preocupante. Y debo añadir también que los silencios del presidente son también preocupantes. El presidente no da conferencia de prensa. Eso es preocupante. Y las actitudes del gobierno son inaceptables en una democracia, ¿verdad? En cuestiones que hablamos, por supuesto, seguidas a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Todo gobierno, sobre todo con tintes o raíces o ideologías o manuales ideológicos como el de Perú Libre, todo gobierno que pretende o pretendería estas cosas o que da estas malas señales, no le gusta la prensa independiente. Y está demostrado ahorita nomás. El señor Alberto Falla, director de promovilidad del MTC, tuvo que salir porque la prensa publicó que el señor era director de esta empresa que le dio revisión técnica al camión GLP que explotó en Villa El Salvador. Entonces, esto lo quiero poner de ejemplo para no hacer un espíritu de cuerpo, una cuestión gremial. No, en toda sociedad, como tú dices, es un derecho universal. La prensa independiente juega una labor fundamental como esta, por ejemplo. No se puede permitir que un director de promovilidad haya sido el que le dio la revisión técnica a este camión que explotó, mató un montón de gente en Villa El Salvador. Son cosas concretas. ¿Qué gestos debería esperar la prensa del presidente para ti? Yo creo que lo primero es manifestarse al respecto. Llevamos una semana de gobierno y el señor presidente hasta ahora no se ha manifestado en absolutamente ningún momento en relación a la libertad de expresión y la libertad de tren. Yo creo que en un momento como estos, en los cuales no sabemos lo que está pasando, es momento de que el presidente salga y diga, bueno, queremos saber cuál es su posición. Nosotros, como Consejo de la Prensa Peruana, vamos a enviar en los próximos días, en la semana siguiente, una carta del presidente, en la cual lo vamos a invitar a firmar de manera pública la declaración de Chapultepec, que es un documento importantísimo a nivel regional, en la cual se sostiene que las libertades de expresión y de prestación inalienables son derechos fundamentales. Y queremos invitar al presidente a que la quede públicamente, por supuesto con presencia de otras instituciones, con presencia de los medios de comunicación y con presencia de, por supuesto, autoridades del gobierno. En los próximos días enviaremos la carta y esperamos que, por favor, se pueda sumar a ello. La producción me alcanza un extracto de la entrevista que está ofreciendo, o acaba de ofrecer el premier vellido en la televisión estatal, donde se le pregunta sobre si se van a hacer cambios en el canal del Estado, si se va a respetar la línea de pluralidad que se ha manejado durante los años anteriores. Y lo que responde el premier vellido es que eso le corresponde al ministro de Cultura. Punto. Si vamos a los antecedentes del ministro de Cultura, que no solo es que ha sido candidato presidencial, el antecedente más llamativo, señor Galvez. Sí, pero no solamente es el hecho de que dependa de un ministro de Cultura. El ministro de Cultura depende del premier, evidentemente. Así es. Hemos tenido en el pasado, recientemente, situaciones en las cuales se quería manipular la cobertura de Canal 7 o la cobertura de la radio nacional. Y es inaceptable. Este canal no es del gobierno, es el canal de todos los peruanos. No podemos permitir algo similar. Pasó en el gobierno Manuel Merino. Queremos que no suceda ahora, ¿no? Y yo entendería y creería que los periodistas serios que trabajan ahí no lo van a permitir. Así es. Nosotros también esperamos eso. Rodrigo, vamos a estar atentos a la firma del presidente a la declaración de Chapultepec. ¿Cuándo debería ser eso? Vamos a hacer la invitación la próxima semana. Porque es la próxima semana. Evidentemente, estos temas, digamos, toman cierta coordinación en cierto tiempo, pero esperaríamos que a finales de mes podamos estar juntándonos con el presidente americano de prensa aquí en el Perú para poder hacer la firma. Bien, vamos a estar... Quisiera brevemente, Jaime, aprovechar la oportunidad para invitar a la ciudadanía a que pueda entrar a la página web perunchec.p. Perunchec es una iniciativa, un verificador de noticias falsas del Consejo de la Frensa Peruana con 14 medios de comunicación a nivel nacional, incluyendo, por supuesto, RPP. Nos encargamos de verificar noticias falsas que están en todos los días, incluyendo, por supuesto, las que referías al gobierno perunchec.pe, perfecto. Así es, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter también. Y Jaime, muchas gracias. Y queremos estar todos atentos a lo que se tiene en el Perú con las entrevistas que también nos comunican. Hasta una nueva oportunidad, Rodrigo. Gracias por esta entrevista. Rodrigo Salazar Simerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. En, repito, toda sociedad. Lo que se quiere es una prensa independiente. ¿Usted puede juzgarla, decir que opina de tal manera, que no le gusta tal cosa, que le gusta tal otra? Esa es justamente la libertad. Pero, desde el gobierno, lo que se tiene que dar es absoluta libertad y condiciones para la libertad. Porque, digamos, corregimos ahí, no es que el gobierno da o no da la libertad. La libertad es un derecho, ¿no? Es un derecho que va más allá de un gobierno. Bueno, pero ciertamente lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que eso sea incólume, que no se toque. Porque ya les dije, casos como el del señor Falla. O, claro, puede ser que no...